Hola amigos, les saluda el Dr. Alejandro Calvo. Hoy vamos a hablar de la utilidad de la toxina botulínica en enfermedades neurológicas. La toxina botulínica es un fármaco que es empleado sobre todo en la medicina estética. En este campo es ampliamente conocido su uso. Pero también tiene otras aplicaciones en otras especialidades médicas. Dentro de ellas, una de las más importantes es la neurología. Existen algunas enfermedades neurológicas en las que existe algún movimiento involuntario muscular o en las que existe hipertonía muscular. Y la acción de la toxina botulínica principalmente es la de debilitar al músculo. Y en ese sentido, aplicando las dosis adecuadas de toxina botulínica, se puede disminuir el movimiento involuntario o la hipertonicidad muscular que está generandole al paciente el problema de salud que le está quejado. Una de las indicaciones más frecuentes de la aplicación de toxina botulínica en alguna enfermedad neurológica es el spasma infacial, que es un problema de salud en el cual al paciente se le moviliza involuntariamente la mitad del rostro. Se han probado diferentes medicamentos por vía oral para tratar de disminuir este movimiento involuntario pero ninguno de ellos ha demostrado una eficacia y el único tratamiento que sí ha podido generar un impacto en el beneficio de la disminución de este movimiento es justamente la aplicación de toxina botulínica. Para ello, el primer paso es que el paciente acuda al neurólogo y el neurólogo evalúe al paciente y confirme el diagnóstico de spasma infacial. Luego de ello, habría que hacer una evaluación, una estimación de qué cantidad de toxina botulínica requiere el paciente y luego de ello, ya en otra sesión, se procede a la aplicación de toxina botulínica. En diferentes puntos del rostro, dependiendo de cuáles son los músculos en donde hay más movimiento involuntario, el médico aplicará una determinada dosis de la toxina botulínica. El efecto de la toxina botulínica no se da inmediatamente comienza aproximadamente unos 5 días después de la aplicación y el efecto ya es notorio a las dos semanas de la aplicación. Cabe resaltar que el efecto de la toxina botulínica es temporal, no es indefinido y dura más o menos entre 4 a 6 meses dependiendo de cada persona. Luego de transcurrido este tiempo, para poder mantener el efecto de la toxina se requiere una nueva aplicación, es decir, el paciente tiene que aplicarse entre 2 a 3 veces por año la toxina botulínica para poder mantener el efecto de disminución del movimiento involuntario del rostro a lo largo del tiempo. Otra indicación de toxina botulínica para enfermedades neurológicas muy frecuente es el blefarospasmo, que en realidad es un problema parecido al espasmo anifacial, solo que en el blefarospasmo no se moviliza la menta inferior del rostro, sino solamente el párpado, pudiendo afectarse uno de los párpados o ambos párpados. Cuando se afectan ambos párpados, el problema es más importante porque hay momentos donde se cierran ambos párpados y el paciente no puede ver y eso le puede pasar al paciente, por ejemplo, cruzando la pista o en otra circunstancia en la cual impedir la vista es peligroso para la persona. De la misma forma que en el espasmo anifacial, el neurólogo evalúa al paciente, estima la cantidad de toxina que se requiere e inyecta directamente los músculos perioculares, la toxina, para que ya este espasmo periocular no se produzca. Otra indicación muy frecuente de la toxina botulínica es en la espasticidad. Cuando se produce alguna lesión cerebral o de la médula espinal, como una secuela puede quedar un endurecimiento de la extremidad. Es conocido, por ejemplo, en los problemas cerebrovasculares, es decir, en los infartos cerebrales o en las hemorragias cerebrales, que puede quedar un endurecimiento, por ejemplo, del brazo, que queda pegado a la extremidad muy duro, muy rígido y en esa posición es difícil hacer terapia física en el paciente una vez que la extremidad ya quede espástica. En esas condiciones es que se puede inyectar directamente la toxina botulínica en los músculos afectados para que la toxina botulínica relaje al músculo y con el músculo ya relajado nuevamente se puede reiniciar la terapia física de forma más intensiva y así evitar que nuevamente el músculo entre en la espasticidad y mantener el músculo relajado ya con la terapia física. También hay otras indicaciones de toxina botulínica para enfermedades neurológicas. Se ha descrito que puede ser útil en el temblor facial, en el temblor de la cabeza, en un tipo de temblor que es así, como si la persona estuviera diciendo no, que es parte del temblor esencial, también para muchos tipos de dolor y también es usado para las distonías. Las distonías son movimientos de torsión que suceden en algunos grupos musculares. Una de las distonías más frecuentes es la distonía del cuello en el cual la persona tiene un movimiento de giro de la cabeza, la conocida tortícolis, en el cual el médico tiene que infiltrar toxina a nivel del músculo esternocleído mastoideo para que el músculo se relaje y la persona ya pueda obtener su cabeza de forma derecha. Es muy amplio el campo en el cual se puede utilizar la toxina botulínica en el campo de la neurología. Lo importante es una evaluación previa con el neurólogo quien puede estimar la utilidad de este medicamento para luego proceder a su aplicación de forma secuenciada. Muy bien amigos, es lo que les quería comentar respecto a la utilidad de la toxina botulínica en enfermedades neurológicas, un campo muy interesante. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor dale like y suscríbete a mí también. ¡Gracias!